Quiero que nos comprometamos, nos prometamos Compartir nuestro vivir, y si no hay por qué vivir Juntos nos matamos, nos saltamos de las manos Y a lo bonzo nos quemamos Quiero que nos comprometamos, nos prometamos Compartir nuestro vivir, y si no hay por qué vivir Juntos nos matamos, nos saltamos de las manos Y a lo bonzo nos quemamos No es simbolismo, es una declaración de intenciones Es querer vivir por siempre en tus brazos y sin tensiones Largas sesiones de sexo indecente sin sanciones Sensaciones sensacionales que solo salen si te jores Cuando la boca me comes, quiero que fuerte me tomes Me tomes, seré tu esclavo si así lo propones Mientras mis dedos en tu vientre bajo una nueva canción componen Te rapearé sobre el abdomen En este amor no hay errores, solo hay días mejores Y que el pasado me perdone Pero solo tú consigues que me impresione Me impresione a superar mis limitaciones Quiero que nos comprometamos, nos prometamos Compartir nuestro vivir, y si no hay por qué vivir Juntos nos matamos, nos saltamos de las manos Y a lo bonzo nos quemamos Quiero que nos comprometamos, nos prometamos Compartir nuestro vivir, y si no hay por qué vivir Juntos nos matamos, nos saltamos de las manos Y a lo bonzo nos quemamos Te daré toda mi vida, te regalaría mi aire Y olvidaré cada salida, para que sea eterno este baile Tu sonrisa me emociona, mis químicos detonan Perforan esa capa oscura que cubre mi cora Que con tu cara reacciona, tus labios decoran Color dan a mi tórax, tus defectos me apasionan Y tus virtudes tantas que a contarlas no me atrevería Yo no sabía, pero eres tú mi fantasía Yo que vivo entre ficción y poesía Pero tu cuerpo es el mejor verso que pensaba que no existía Perfecto, cada marca en el lugar correcto Que remarque lo cierto, lo imperfecto del trayecto Cada curva encorva mi columna, retorna mi alma en pugna Deforma la habitación y la transforma en una jungla Y si no ha sido simple, es que lo simple es insípido Si ambos somos terribles y eso es lo magnífico Dos bestias lastimadas, lamiendo sus heridas al unísono Esto es grandísimo, tu amor es mi ansiolítico Quiero que nos comprometamos, nos prometamos Compartir nuestro vivir y si no hay por qué vivir Juntos nos matamos, nos saltamos de las manos Y a lo bonzo nos quemamos Quiero que nos comprometamos, nos prometamos Compartir nuestro vivir y si no hay por qué vivir Juntos nos matamos, nos saltamos de las manos Y a lo bonzo nos quemamos Y este niño irresponsable al fin quiere algo de grandes Algo para siempre, algo interminable Quiere despertar cada mañana contigo de acompañante Descorcho en esa champaña que debemos celebrar El amor siempre triunfa y se impone a pesar de Que la vida es una mala broma que no acaba de contarse Pero a mí ya me da lo mismo, si lo tienes la encontraste Así que sobre tu rodilla, hombre, ya te sabes la otra parte